Estamos ahí, Lucila. Hola, ¿cómo estás? Hola, Soraya, ¿cómo estás? Hola, mamita linda. ¿De dónde me has escrito? ¿De dónde me llamas? ¿De dónde me ubicas? ¿Cómo así? Tú sabes que yo siempre te sigo. Estamos en Instagram, te sigo en el Face, en todos los canales. Y bueno, justo el día de hoy, la verdad, en la tarde tuve una pequeña oración con todos los arcángeles y bueno, y veo tu cherry, que vas a hacer un contacto con la gente que ya partió. Y la verdad estamos, bueno, mi hermana y yo, ella y mi hermana. Queremos preguntar, ¿cómo está Pablito? Pablo. ¡Guau! Él ha fallecido el 6 de mayo. Sí. Es de este año, ¿verdad? Sí, este año. De este mes. De este mes. Porque, sí, porque se siente una energía muy fuerte. Queremos saber cómo está. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quiere decirnos? Te pido que pongas el celular en vibrador y que tu hermana también participe, porque es muy importante que ella escuche también, porque parte del mensaje va a ser también para ella. ¿Sí? Esperamos entonces que tu hermana pueda escucharse. Sí. ¿Qué suerte, Sarayita, de poder enlazar y tener la suerte de que me hayas leído? Así es. Así es. Es que son los ángeles, ¿no? Son los ángeles y nuestros guías espirituales, los seres que ya partieron, los que hacen que este momento se dé. Son ellos. Son ellos los que quieren conectarse, son ellos los que buscan las formas de llegar a nosotros, ¿no? Entonces, nada, simplemente cuando tú haces una petición o elevas una oración, aunque no lo creas, están siendo escuchadas tus peticiones y tus oraciones, ¿no? Entonces, todo se da en el momento que tiene que ser y a la hora que tiene que ser. Sí, su energía de él está como muy fuerte, muy viva y también como que muy hiperactivo, lo siento, ¿no? Lo siento muy, como que quiere hablar y quiere moverse y quiere hacer todo al mismo tiempo, lo siento así como lleno de energía porque está como caminando de un lado para otro, impaciente. Te da gracias, gracias, gracias por este momento, pero también lo siento molesto, también lo siento como que no era la forma, ¿no? No quería irse, ¿no? Te pide perdón, ¿no? Sobre todo a tu hermana. ¿Cómo se llama tu hermana? Evelyn. No hace mucho la boca, gesticula mucho, gesticula mucho la boca. Hacemos unos gestos, ¿no? Como que no hay sus gestos, ¿cierto? Sí, él era bien expresivo, movía las manos, su carita. Y él siempre me decía, no es mi nombre completo, tenía un nombre, un diminutivo de mi nombre. No sé si él te podría decir. Él está súper contento de este momento y tiene muchas cosas. Me habla con las manos, me hace muchas muecas. Pero sí, no lo siento feliz del todo. Es como que algo faltó, algo no concluyó, algo no se completó. Y esa es como su desesperación, ¿no? De querer conectarse, ¿no? Él es de hacer ruido en casa, ¿no? Él me dice como que ya ha habido alguna manifestación dentro de casa o se le ha sentido, porque es su carácter de él, así, es muy hiperactivo. ¿Cierto? Bueno, la verdad, desde que él se fue, no hemos sentido casi nada. Todo es tranquilo, a comparación con cuando estaba vivo, hacía bulla. Más no, no hemos sentido totalmente tranquilidad. Pero yo quería preguntar algo. Nosotros tenemos una tiendita en nuestra casa, un pequeño minimarket, y, no sé, de un momento a otro yo sentí un olor peculiar a un perfume de hombre, ¿no? Pero bueno, él se fue de la casa, estuvo viviendo cerca a su trabajo. Entonces, no sé, de repente era él o... Por eso te digo de que ya hay manifestaciones de él, ¿no? Eso es lo que yo percibo, ¿no? O sea, ya se está sintiendo su presencia, ¿no? Y si lo noto bien inquieto, y si no te sorprendas, en algún momento pues se caen las cosas, o escuchas ruidos, o escuchas pasos, porque es él, ¿no? Y ese aroma, ese perfume, es una manifestación de él, porque cuando tú lo percibes, no te da miedo. Sí, a mí no me dio miedo, más bien, bueno, yo salí pensando que alguien estaba, o... No sé, pero salgo y no vi a nadie. Entonces dije, qué raro. Le dije a ella, pero él me dijo, no, no, estás imaginando. Entonces yo olí. Y también un susurro, un día que jugábamos bingo, un susurro aquí, y yo, qué raro, volteé. Y él me dijo, no, es la bolilla. Digo, qué raro, nunca sentí así como si él me hubiese razonado. Por eso, por eso mismo, ¿no? Esos ruidos inexplicables, esas sensaciones inexplicables. Es él, es él. Por eso yo lo percibo, ¿no? Por eso te lo transmito, ¿no? Que no sientas miedo, ni dudes de tus juegos de la mente, ¿no? Porque la mente nos juega un montón de cosas, ¿no? Y déjate llevar por lo que sientes, ¿no? Porque su energía de él está latente, ¿ya? Está latente. Y sí es como que abraza, ¿no? Abraza, hace como un círculo, o siempre solía abrazarlas, o hacer un ritual del abrazo. No sé, pero lo veo como que bien cariñoso. Sí, él era cariñoso, ¿no? Con sus hermanas, ¿no? Y queríamos preguntar, ¿cómo está él? O sea, ¿qué hace en ti? ¿Qué siente él? De que de un momento a otro se fue, ¿no? O sea, de un momento era la noticia para nosotros como agua fría, ¿no? O sea, y sí, la verdad que nos afectó bastante. Queremos saber, ¿cómo está él? ¿Qué se siente si ya se encontró con su hermano? Que falleció hace años, años. Lo que él me vuelve a decir es que se va a seguir manifestando, ¿no? Se va a seguir manifestando, como hace un momento te lo dije, todos esos ruidos, todos esos movimientos que yo siento alrededor tuyo que de alguna manera te lo transmite, y que tú lo has confirmado hace unos minutos. Él lo va a seguir transmitiendo. ¿Cómo él se siente? Como te vuelvo a repetir, él no está en paz. Está un poco alterado por la forma en que se fue. Es como que le cuesta aceptar que ya no puede estar con ustedes, pero está con ustedes de otra manera, ¿no? En otro plano paralelo a este, pero que siempre va a irradiar esa luz que ustedes necesitan y esa fuerza que ustedes necesitan, pero no sabe cómo manifestarse o hacerles llegar de que tienen que estar más unidas y más tranquilos que nunca, ¿no? Porque hay mucho llanto, mucha tristeza, y él quisiera de alguna manera que esa tristeza no se dé, pero es inevitable, ¿no? Él no entiende por qué sucedieron así las cosas, pero acepta, acepta que ya tiene que de alguna manera estar al lado de ustedes de otra forma, no de una manera espiritual, de una manera diferente, ¿no? Hay algo, no sé si un piso o algo en la casa que se quedó inconcluso, es como que él me muestra un piso de parqué, un piso que está inconcluso o algo que pasó en el piso o donde él vivía, algo me habla de, me señala como un ambiente, un piso, un piso de parqué. Un piso de parqué, bueno. ¿En su casa? ¿En su casa? En su casa de él, en la casa de su mamá. Ya, cuéntame un poquito, ¿por qué me lo nombra? Porque cuando era pequeño mi hijo, en ese piso de parqué siempre se tropezaba, y él renegaba, porque decía, ¿por qué mi familia tiene tanta plata y no puede arreglar ese piso? Qué lindo. Y siempre hacía señas, él era muy expresivo con las manos, y era mucho de hacer muecas. Y no te sorprendas, y no te sorprendas que parte de las muecas y de las cosas que hago es porque él está aquí, porque ellos se incorporan en mí, ¿no? Entonces a veces a mí me cambia el rostro, hasta el tono de la voz, o los gestos, o cómo me muevo. Entonces a veces cuando yo hago las conexiones, me dicen, Soraya, ¿te has expresado igual que mi hermano, mi tío, mi papá? Y es que son ellos los que de alguna manera se incorporan, ¿no? Por eso te hablaba del piso, porque es una señal de vida que tú necesitas saber que es él. Porque yo puedo hablar acá como paporreta, hablar, 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 eso no es una conexión. La conexión es dar señales de vida. Y eso es lo que yo te estoy dando para ti, para que sepas y tengas la plena seguridad de lo que es él. ¿Y algún mensaje para su hijito? Él me mueve mucho las manos. Es como que quiere, una, me quiere enseñar algo como una caja, un cofre. A la vez me están moviendo como un pañuelo. Me hace bastantes señas y me muestra muchas cosas. Y yo trato de canalizar una de todo para poder ser más específica con lo que desea saber. Es su pequeño, ¿no? Es su pequeño, es su vida, es... Él llora, él llora, él... Ese es el dolor que lo mantiene anclado acá lo terrenal, ¿no? Eso es lo que va a ser un poco difícil comprender, aceptar, ¿no? Pero ahora se da cuenta que en este plano donde él está, él va a poder ayudar y él va a poder cubrirlo y protegerlo más que en vida. Va a poder llegar a muchas más personas y va a poder ayudar a todos para que ustedes no caigan con los problemas. Porque es como él, él era la fuerza. Se fue la fuerza, dice. Se fue la fuerza, pero estoy acá. No crean que se ha ido toda la fuerza. Yo todavía estoy acá. Su carácter bien fuerte. Y eso es lo que lo jala bastante su hijo, ¿no? Sorayita, quiero que él sepa que de una otra forma estamos con su hijito siempre aquí. Y dile que yo lo he sentido. Mi hermana también lo ha sentido porque, bueno, yo no puedo verlo, pero lo puedo sentir siempre. Y que, o sea, lo hace en tono de paz, no de maldad. Está ahí como que sin, o sea, está, pero yo lo siento, ¿no? Lo siento y no se siente nada de energía mala.